Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en un nuevo juego para el canal En esta ocasión se trata de Nino Kuni, la era de la bruja blanca, pero la versión remasterizada gente Que la verdad es que estuve viendo ahí un par de videos y la verdad es que me gustó muchísimo, tiene muy buena pinta A mi me gustó el Nino Kuni el último que salió, así que vamos a... El volumen, no sé cómo bajarlo hermano, está muy alto Pero bueno, le he bajado de Windows y ya está Así que bueno, voy a bajarle un poco de acá también ¿Qué les iba a decir? Ah, así que vamos a jugarles un juego de JRPG, de Rollsaben, de Aventura Acción Que, no sé, me gusta muchísimo, al menos el último que salió me gustó mucho y por eso quiero jugar este Tengo todo en la campaña del otro en mi otro canal, bueno, que al final se fue a la puta Pero bueno, ahora vamos a jugar este, vamos a jugar con gráficos al máximo, tampoco es que pida muchos requisitos Así que cualquiera puede jugarlo, no hay que preocuparse por eso, es un juego bastante livianito en ese sentido Y bueno, si es primera vez que ves unos videos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita Para no te pierdas las series que subimos diariamente al canal Y si te gusta el gameplay, no olvides dejar un like y decírmelo en los comentarios para que podamos hacer una serie épica de este juego Dicho esto, vamos a comenzar Los combates resultarán más sencillos y podrás considerarte mejor en la historia Normal, es que este nivel, si te gusta ponerte a prueba en combate ¿Dónde está el hardcore? ¿Dónde está el hardcore? ¿Están las voces? Bueno, la traducción está en español, pero están las voces en inglés o en japonés Yo la he puesto en japonés, ok? ¿Oriva,急is! ¡Sizuku, espera! Espérate. Víjate. Villa Cascabel, ahí es donde empezamos en el otro, Ni No Kuni. ¿Dó, ¿dónde haces? ¡Niguere! ¡Vamos allá, Oliver! ¡¿Eh?! ¡Ah, ma... ¡待... ...huff... ...¿Corega... ...Ni No Kuni? ¡Saya! ¡Es una otra otra otra世界! ¡Let's go! Gracias por ver el video. Me acuerdo un poco de la historia del último que jugué, que éramos ahí un tipo rubio así de pelito corto, que tenías también su compañero que fallece al principio del juego, y resulta que él tiene que convertirse en rey, ¿saben? Y tiene que unir a todos los reinos ahí del mundo cercano, del continente básicamente, para ser el rey de él, de todo eso, ¿saben? O algo así, quizás le mentí ahí para ser el rey de todo, pero básicamente como que cada aldea tenía su rey y él que tenía que juntarlos a todos porque había como una maldición. Era un poco raro. O sea, no raro, pero no me acuerdo muy bien con detalles ahora mismo. Fue hace rato que lo jugué. Pero es como un mundo... Ah, ya me acuerdo. Había un mundo real y estaba también el mundo este, del cascabel y todo eso. Porque había un tipo que vivía en la ciudad, y de una explosión luego apareció en el mundo este mágico, ¿saben? De ahí conoció al futuro rey y le ayudó para forjar su reino. ¡Pez! ¡Hubo! ¡Gos pesos! Hola, Ofís. ¡Ah, Oliver, hola. ¡Paz, eso en vez para perderse donde hay que estar allí! ¿Qué es ese? ¿Esto? 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 ¡Esto! ¿Esto está en el lugar? ¿Esto está en el lugar de Mark? ¡Esto está en el lugar de la casa! ¡Esto está en el lugar de irme! ¡Gracias, Reynaobas! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Mira! ¡Está ya la puta! ¡Oliver! ¡Hola, Phil! A ver, usa eso para moverme, para caminar hacia Philip, ok. Acercate a Philip, acércate al icono y... Bueno, cuando aparece el icono, pulsa click para hablar con él, ok. Entonces tenemos el mapa arribita. ¡Dios mío! ¡Qué guapo, eh! ¡Hola, señora! ¿Qué bonitas son estas patatas? A lo mejor preparo unas patatas fritas... La mar de sanas para los niños. Sí, sí, patatas fritas sanas. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay personas con las que hablar. ¿Te gusta mi bólido? Es una belleza, eh, que sí. Y además el nuevo. Ah, suautito. Tal vez el día de mañana tú también podrás comprarte un coche tan chulo como el mío. Meh. Agreído. Qué guapo, hermano. Mira cómo camino. Llevo el recado, eh. Llevo las compras. Hola, bro. Por fin está a punto, qué cosa. Tontaina. ¿Los sacamos a poder un buen derrape esta noche? ¿Qué? Tengo que preguntarle a mi madre y... Claro, claro. Voy a preguntarle a mami. ¿Entonces quedamos mañana? ¿El año que viene? Pues... Esto no, pero... Que no se oiga nadie esta noche. Ok. No voy a leer todo, gente, porque como el tipo habla tan bien... Eh... No quiero hablar arriba de la voz, ¿saben? Sí. ¿Me están viendo? ¿Esto? 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 El minero aparece en la parte superior derecha de la pantalla cuando te desplazas de un lugar a otro. Este mapa solamente muestra lo que se encuentra en las inmediaciones. Si quieres ver un panorama general de la ciudad, entera pulsa TAS para pasar el mapa de zona. El icono de la estrellita indica que debes dirigirte a... A donde debes dirigirte a continuación. Ahora mismo deberías dirigirte a la casa de Oliver. Ok. Entonces... Esta es motorbile. Arriba está la tienda y ahí hay una casa de Oliver y abajito hay más cositas, ¿no? Vamos. ¡Ah! Casi me atropella, pero... Vamos a la casita de Oliver. Qué bonito, hermano, la aldea. Me gustan, me gustan los colores. Me gusta este... Buah, hermano. Me gustaría que... Es que quiero jugar un Pokémon, ¿saben? Así, pero al estilo así como ahora, ¿saben? A este estilo. Un juego de Pokémon estaría guapísimo, hermano. Eh... Yo no jugaba ninguno de esos. Me gustaría jugarlos, en verdad. ¿Alguno recomienda alguno para jugar? Es que no tengo Nintendo ni nada. Solamente tengo un PC. Voy a dejar un emulador, pero qué. Bueno. Bueno, vamos. Tienes que llevar la compra a mamá. Es hora de volver a casa. ¿Pero qué? Pero si estoy aquí. ¿Ya dónde está mi casa? Oye, pero esto es absurdo. Me han timado. A ver. Es que ni siquiera tengo más opciones, ¿saben? Bueno, voy a ir a alguna casa, ¿saben? Voy a ir a la casa que sale marcada en el mapa. A ver, acá hay algo, pero no sé lo que es. Ah, es el... Es la estación de Philips, ok. Este caballero. Hola, caballero. ¿Qué te pasa, hijo? Es que nunca has visto un surtidor de gasolina. Eh, qué mala onda, eh. Pesado nomás. Vete a la mierda, yo voy a salvar el mundo. Pero a ti no te voy a salvar. Eh, mira, perrito. Oye, pero... ¿Puedo ir para allá? No. Me sale que... Claro, tengo que ir para allá, pero quizás mi mamá está cerca por ahí, ¿saben? A ver, voy a aprovechar. De venir por acá y ver qué hay aquí, ¿saben? Ver qué es esto. Esto es un reparador... Bueno, aquí está su mecánico, me parece. Nada del otro mundo. Bueno, señores, ¿alguna de ustedes es mi mamá? ¿Tú eres mi mami? ¿Nadie es mi mami? Mami. ¿Dónde estás, mamá? No puedo encontrarte. ¿Tú eres mi mami? Menudo desastre. Eh, no, no eres mi mami. Ah, era la casa de al lado, hermano. Soy ridículo. Soy tonto, hermano. No. O sea, no tengo que ir. No, no tengo que ir. No, no tengo que ir. No tengo que ir para allá. No tengo que ir para allá. Bueno, me ha servido para explorar la ciudad igual. ¿Qué teníamos que hacerlo tarde o temprano? Más tarde temprano que tarde, ¿no? Ay, mamá. ¿Eh? ¿Qué? ¿Nadie? ¿Nadie? Ay, mamá. ¿Había algo de mañana? Así es. Había una reunión de reuniones antes de la mañana. Así es. Entonces, vamos a dormir pronto. ¿Eh? Bueno, sí, ¿no? Ah, sí. Así es. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a comer pronto. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿También no te has ido al colegio? Va, el colegio puede esperar. Oye, es un día especial, enano. Hoy es el día en que la máquina de nuestros sueños deja de ser una hipótesis para dominar las calles de Motorbike. ¡Caracoles! ¡Qué nervios! ¿Cuándo podré verla? Para el carro vaquero, no tan alto. No olvides que es nuestro secreto. Oye, cabeza de chorlito, ¿no se lo has contado a tu madre, verdad? Claro que no. Le pregunté si estaba ocupada y me dijo que tenía que ensayar para el concierto, así que se iba a acostar pronto. Perfecto, entonces hoy es la gran noche. ¿Cuento contigo, enano? Por supuesto, esta noche, en tu garage. Ahí estaré. Y ¡pum! Se hizo de noche. Vamos a escaparnos de la casa, supongo. Ya debe haberse dormido. De perlas. Duerme como un bebé. Esta es mi oportunidad. Tengo que llegar al garage de Phil. Estamos aquí en la casa, hermano. Pulsa Z para abrir el menú principal. Ok. Al hacerlo, aparecerán varias opciones. Pulsa na-na-na para elegir cada una opción y pulsa entrar para confirmarla. Para volver al menú principal, pulsa escape y púlsalo de nuevo para volver a la partida. A medida que avances en el juego, irás desbloqueando nuevas opciones en el menú. Ok. Abre el menú principal y pulsa espacio para guardar la partida. Cuando hayas guardado la partida, podrás elegir la opción continuar en la pantalla inicial para retomar la partida donde la dejaste. Ok, puedo acceder al menú principal. Gracias. Con este, ¿no? ¿Con cuál era? Un escape. ¿Con cuál era el menú, hermano? Se me olvidó. Ah, con el Z. Ahí está. Me salía abajito. Bueno, este es el inventario. Supongo que salió una carterita ahí. Tenemos cero giles. Cero goldi. Llevamos 22 minutos, supongo. Esto no hay nada. Esto es para... Ah, espérate. Esto es para... Mira, aquí tenemos 35 de vida, 12 de maná, supongo. Rotación de miñapa no. Estrella guía sí. Subtítulo sí. Vibración no. Velocidad de texto. Está bien. Aquí está la música, hermano. Aquí está la música. Aquí lo puedo hacer. Perfecto. Luego lo haré. Bueno, está al máximo todo, pero... Que le bajé el sonido del Windows, ¿saben? Así que... Vamos a poner guardar. Ya. Y aquí, ¿qué pasa si pongo click? Este es la... Este es de mi... Mamá está profundamente dormida. Ok. Vámonos. Vámonos, weys. Vámonos de aquí. Vamos al taller de Phillip. ¿Dónde está? Ahí está. Ni idea de qué hora serán, ¿eh? No sale la hora. Pero no puedo ver el mapa. No me sale ahora, ¿eh? ¿Abre a yo algo aquí en opciones? Ok. ¡Gracias! Quiero manejar, hermano. Vale, no hay moros en la costa, ya podemos sacarlo a dar un paseo. Oye, Phil, ¿quién va a conducir primero? Eh, pues veamos. Tengo una idea, enano. Si bajas calle abajo y te aseguras de que no haya moros en la costa, te dejaré conducir primero. ¿En serio? ¡Qué emoción! Vale, espéreme aquí. Y ojo con Marta Lamirona, eh. ¿Marta la mirona? Sí, la niña que nos ha estado espiando otras veces. Te juro que esa cría está chiflada. ¿Lo ves? Ahí está otra vez. Seguro que la chivata se lo cuenta a sus padres. Ella no haría algo así. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te gusta o qué? Venga, ve a ver si tenemos vía libre. Por supuesto, Phil. Enseguida vuelvo. Ok. Nadie por aquí, nadie por allá. Pim, pam, pum. ¿Quién es? ¿Quién es mi nombre? ¿Quién es? Te estoy cansado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí, aquí está el... ¿Quién es? ¿Quién es? No hay nadie. ¿Quién es? 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 ¿Quién es una mujer? No, no se puede ir fuera del exterior. Bueno, eso es lo que pasa. Vamos a volver. Sí. ¡No se puede ver el poder de la vez! ¡No se puede ver el dolor de ese hombre! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver el contrario! ¿Qué tal? ¿La luz de la luz del otro lado? ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Esta es la razón! ¡Esta es la razón! ¡Dio! ¿Le hizo algo al auto? ¡Alteza Radiante, mis pelotas! ¡Mamá, ¡助ame! El sexto sentido de las madres, ahí está. ¿Oliver? ¿Oliver, dónde? ¡Oliver! 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 Ah no, ahí está Pero la hora le hizo algo, yo sé ¡Una, frente! Y-yiga ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Qué triste hermano A ver, eso creo... No me preocupes, doctor ¿Vale? ¿Queena así? ¿De acuerdo? Oliver... Está bien, pero es Apple Pie ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hé? Pero ahora te voy a decir algo importante. ¿Hé? ¿Puedes salvar a nuestro mundo? ¿Hé? Ah... ¡No! ¿Qué? 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 ¿Vale? ¿Qué? 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 No se sabe nada de todo el mundo, pero no se sabe nada de este lugar. ¿Por qué? Porque hay una hija. ¿Por qué? 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 ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué pasa? 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 A la chimenea entonces a buscar algo. Así que ahí los continúo a la chimenea. Eche un vistazo. Y bueno, este tipo ha revivido nuestras lágrimas, nos contó la historia del mundo. Cada persona tiene una historia, una persona paralela también en el otro mundo. Y lo ha convencido para ir a su mundo a salvar al brujo Chadar y no sé quién más, solamente por intentar salvar a su madre, ¿saben? ¿Y la chimenea? ¿Saben qué? No veo el mapa, hermano. Ah, bueno, pero el mapa aquí no es que sirva mucho. ¿Aquí no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arrea, casi me olvidaba. Casi se me olvida. Casi se me olvida. Ese va a ser mi autógrafo. Confirmar. ¿Te aseguro que quiere firmar como Dreamer? ¿Has pronunciado el juramento del mago y has obtenido el privilegio de acceder a la sabiduría eterna del... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay un equipo? ¿No hay eso? ¿Qué pasa? ¿Puedes buscar el el cuerpo de la sabiduría y has obtenido? ¿Necesito? ¿No hay una sabiduría y has obtenido el resto de las sabidurías? ¡Ja! Se te va un poco la mollera si crees que te lo voy a poner tan fácil. ¿Quién te crees que soy? ¿Crees que estoy hecho de accesorios de magia? No, esto va a ser un poquillo más peliagudo, pero nuestro viaje hasta mi mundo es una búsqueda de la jaula de almas, entre otras cosas. Así que, ¿por qué no te tomas esto como un calentamiento? ¿Una especie de gallinita ciega antes de que empiece la cacería? ¿La qué? Vale, de acuerdo, si tú lo dices. Bueno, va, es mentira, la cuestión es que no me traje ninguna varita. Es cierto, mírame, si no fuera tan diminuto no sería tan gracioso, todo tiene un precio. Apenas puedo llevar el dichoso libro, un poco más y acabaré aplastado como una babosa. Así que los duendes también mienten. Pues claro, los duendes somos unos mentirosos e incorregibles. Bueno, a lo hecho pecho, vamos a buscar algo que nos apañe, ¿vale? Algo que nos apañe. ¿Qué estamos hablando de una varita mágica? ¿Qué estamos hablando de una varita mágica? Bueno, si encuentras algo marrón y con forma de palo, por ejemplo... Y con forma de palo, por ejemplo, un palo, a lo mejor nos apañamos con eso. Bueno, ¿seguro que un palo valdrá? ¿Crees que te estoy tomando el pelo? Ah, échate una mano, pipiolo. Ok. Aquí tengo el libro de Jesus, no sé para qué es, pero... Leer desde el principio. Capítulo 1, magia. Portal. El del principio. ¿Y esto? Estos son enemigos, ¿eh? O sea, son... Sale su... Fuego, agua, luna, desconocido. Mira, ¿eh? Mira eso, ¿eh? Criaturas y unimos. Equipo, mira. ¡Qué grande, hermano! Aquí tenemos los... Las armas y esas cosas, ¿saben? ¡Lol! ¡Qué guapo, eh! Está súper bien hecho. Regiones del mundo. Aquí tenemos... Buah, hermano, qué grande. ¡Lol! Bueno. Luego le echaremos una miradita a más profundidad. Ahora tengo que ir a buscar... Oye, pero el tema es que... Mira, acá hay algo. El tema es que no me... No me sale el mapa ya, ¿saben? Y si pongo aquí... ¿Sí? No me sale el mapa. ¡Eh! ¿Qué miras? No me digas que estás pensando en usar las farolas de varita. Ya puedes olvidarte de eso, chaval. Para empezar, se pasa de talla. Necesitamos un palo o algo así. Eh... ¿Por qué no vamos a echar un petazo por ahí? Voy. Este motor... Este motor es de lujo. A lo mejor me compro uno un día de estos. Lo siento, no es el momento. Por aquí tampoco hay nada que sirva... Que sirva de varita. Vamos a buscar por el otro lado. Bueno, vale. Ah, y si encuentras algo, guárdatelo en la bolsa. No lo vayamos a perder. Dripi dice... En la parte de arriba, a la izquierda del menú principal. ¿Quieres? Ahí encontrarás el zurrón sin fondo. En la parte de arriba, a la izquierda, al menú principal. El zurrón te permite llevar todos tus shimmies bien recogidos y ordenados en categorías. ¿Vale? No es práctico imposible. Te lo digo yo. Pulsa Q y E para ir a abrir... Para ir a una categoría a otra. Aún no llevas gran cosa encima. Pero cuando vayas cargando... Pero cuando vayas cargado como una mula... Agradecerás un poco de orden. Ya sabes, la próxima vez que te encuentres con algún cacharo interesante... Abre el zurrón sin fondo y échale un buen vistazo. Guárdamelo en la bolsa, ¿vale? Ahora puedes acceder al zurrón sin fondo del menú principal. Let's go. ¿Y el zurrón sin fondo cuál es? Este. Aquí tengo cositas. Provisiones, armas, armaduras, accesorios... Caprichos, ingredientes... Y objetos clave. Este vale puede canjearse por un grafelo. Tengo vales, por cierto. Ropa de Oliver. Ok. Oye, pero... Vamos. Para acá, ¿no? Para acá. Tenemos que buscar una varita. Imposible, por aquí no hay nada que parezca una varita. ¡Ja! ¿Te equivocas, pipiolo? Vamos a separarnos, así ampliamos el radio de búsqueda. Yo voy a echar un vistazo rápido por tu casa. Tú quédate aquí y le daré la búsqueda exterior, ¿te parece? Bueno, vale. A ver, marrón y con forma de palo. Oliver. ¿Qué? ¿Será la niña de antes? Sí. ¡Oh, eres tú otra vez! ¡Oh, eres tú! No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, Dzúcu. Ya no te volvió. ¿Dónde estás? Una pequeña pequeña. Ella es cuando me habló porque me acuda dos veces. ¿Qué? ¿La pequeña pequeña pequeña? Así es curioso. No se ve nada más. Así es, ya estaba terminado y me�uja. No, no, ¿no? ¿Dónde me voy a hablar? Eh? Ah... ¡¿AH! ¡¿Dóólo! ¿Es un viejo marco? ¿Es que yo no comparte? ¿El marco? ¿Quién el señor? ¡¿¡¿VEME!!!! ¿¡¡¿Vep!! ¿¡¿¡¿¡¿Vep!! ¿¡¿Vep!! ¡¿¡¡¿Vep!! ¡¿¡¡Vep!! ¡¿Vep!! ¡¿Vep!! ¡¿¡¿Vep!! ¡¿Vep!!! ¡¿Pap!!! ¿Qué es lo que se ha hecho en el lugar? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, hay. ¿Sí? ¿Qué es lo que está en el lugar? ¿Un? ¿Qué es lo que se hace? ¡Pero! ¡Pero! ¡Es un gran maldito! ¿E? ¿Qué es lo que se hace? ¡Vamos a ver! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo hasta casi, ¡Pero verlo! ¡Vale, no me distorsión! ¡Pero verlo toda! ¡Nos mí me ha dado el día para mí... De verdad. Nuestro lugar para usar lo que es el marco. La marea es el lugar que pueda usar lo que es lo que es el marco. Si el marco es muy grande, ¿te lo que hay en la fuerza? No, no. ¡No tienes que usar lo que es el marco! ¡No, no! No hay que decir que esto. La marea es lo que es la marea. Que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé si lo que vas a usar. No sé si lo sabes. 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 Casi, te doy un lugar grande. ¿Dónde hay algo grande? Un lugar grande. Un lugar grande. ¿Es una granza? ¿Por qué ya no veo el mapa? No lo sé. ¿Qué pasó con el mapa? Aunque aprovechando eso voy a hacer algo. Voy a poner aquí, ¿no? Una configuración predeterminada. Sí. Todo está bien. Ya. No, cuidado. ¡Ah! Casi matan a mi escudero. ¿En serio? No. 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 Portal. Mira hechizos. Lanza hechizo portal. Magia de batalla. Todos. Magia cotidiana. Magia de batalla. Uno de uno. Cero pm. Abre un portal que transporta al mago de un mundo a otro. Ok. Doce. Me pide cero de puntos mágicos. Como que voy a lanzarlo, ¿no? Kaboom. Seguirá. Tres. Tres. La foto. Tres. 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yaったaah! ¡Aaah! 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 ¡No se ve a otro. ¡Puede! ¡No se ve! ¡Aaah! ¡No se ve! ¡Meso-kun! ¡Oh, Oliver, Oliver! ¡Hajajajaja! ¡Aaah! ¡Aaah, buen hecho! ¡Qué es la verdad! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y luego tengo que esperar, ¿saben? Que tiene como un cooldown Eh, me dieron plata Dios mío, la música, hermano Es del otro, que grande Es del otro, ¿saben? Es del otro, ¿saben? Es del otro, ¿saben? 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 Por lo tanto, hay que tener una herramienta de magia. Entonces, vamos a empezar a volver a Goro Nailo, ¿no? Así es. El icono de exclamación aparecerá sobre su cabeza Y se las hará contra ti Y si te alcanza, no te quedará otra que darle una lección Pero recuerda que si te quedas 100 puntos de vida En mirada de una batalla, te desmayarás como un saco de patatas Así que ten cuidado, ¿me oyes? Ah, y déjame que te dé un consejo Si acercas a los monstruos por detrás sin que te vean Podrás golpear tú primero antes de que puedan reaccionar El fallo Es que a ellos también les vale esa técnica Si te hagas que un monstruo se te acerque por detrás El muy canaria te cogerá por sorpresa Ok, ah, toma Es solo un detalle, consideralo un presente Del gran alto maestre de los duendes Eh, tres panecillos Vaya, gracias, pero ¿qué voy a hacer yo con esto? Dale un bocadito A uno de estos cuando estés de bajón Y te dejará como nuevo, pero no solo de pan vive el mago Oli, también necesita una varita como es debido Y esa ridiculez que llevas me da grima Oli, ¿ves ese castillo grande Hacia el norte? Pues eso es Villa Cascabel Yo creo que ahí encontraremos una varita Ala, allá que nos vamos Vale, ok, entonces nos vamos Y aquí esto es como el Final Fantasy No aparecen de repente, bicho Ah, no, aquí están No, no, de frente, de frente Mira, atacó en rápido, eh, por cierto Mira, un obicornio Arriba sale información, pero no del todo O sea, no... No veo bien todo como funciona, eh Atacar Sí Pero yo se supone que la atacaba primero, eh ¡Eh, puto! Ah, no, ahí está Puedo ocupar el ataque todo el rato Ok, subí a nivel 2 ¿Eso qué hace? Ok, me sube los puntos de vitales en 6 Wow, me sube los puntos de magia Me sube la defensa Me sube el ataque Me sube el ataque mágico Me sube la defensa mágica La agilidad también Y la precisión Ok, me sube todo, hermano Precisión Ojito, eh Con la precisión Bueno, boys Vamos a dejarlo aquí de momento Vamos a ir a Villa Cascabel Que está ahí adelante Eh, mira, una nube está pasando Y ahí vemos a los bichos que están ahí Dando vueltecitas Esto es como el Final Fantasy Pero los podemos ver a los bichos, ¿saben? Eso está bien Y bueno No olviden darle like Y comentar si es que quieren que hagamos serie de este juegazo A mí me encantó, vieja Voy a... Quiero jugarlo Es que quiero seguir jugándolo Así que bueno Espero que también les haya gustado No olviden suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Un abrazo Los quiero un montón Y bye, bye